Presentamos en lasviajeras.com cómo preparar un botiquín de viaje, comenzamos. Bueno amigos, hemos recibido muchas consultas en las que nos preguntabais qué llevar a la hora de hacer un botiquín de viaje, entonces en este vídeo os lo vamos a explicar. En primer lugar, os recomendamos que siempre, por lo menos si viajáis en España, tenéis que llevar la tarjeta sanitaria. Si vais a viajar dentro de Europa, os recomendamos que os hagáis la tarjeta sanitaria europea, ¿vale? Preguntad en vuestro centro de salud y ahí os las van a hacer. Y siempre también, ya os recomendamos, además lo hemos dicho muchas veces, si viajáis fuera de España, bueno, es fundamental que llevéis un buen seguro de viaje, ¿vale? Porque lo que vale aquí, que bueno, que tenemos sanidad pública, bueno, pues en otros países es bastante caro y siempre viene bien tener un seguro de viaje. Vale, luego, a ver, otra cosa que hay que tener muy en cuenta. Si nos vamos en avión, sería muy recomendable que nuestras, los medicamentos que necesitemos ya personalmente vayan acompañados de lo que es la receta médica. Incluso es como muy conveniente, eso como consultarlo al médico, que nos hagan un informe firmado por el doctor para que así, si nos lo piden a la hora de hacer los registros en el aeropuerto, no haya ningún problema. Lo mejor, sin duda alguna, los que mejores os van a aconsejar para hacer este buen botiquín va a ser el médico y como no también el farmacéutico, ¿vale? Entonces, sin cualquier duda siempre, acudir a ellos. Vale, bueno, entonces, ¿qué llevamos dentro del botiquín? En primer lugar, unos analgésicos, ¿vale? Pueden ser, por ejemplo, paracetamol, también podéis meter unas espirinas, ¿eh? Eso siempre os va a venir bien. Eso sería para el dolor, ¿verdad? Sí, analgésicos para el dolor. Vale, otra cosa esencial e importantísima sería los Fortaset. El Fortaset, ya sabéis que es un medicamento que nos sirve para cortar las diarreas, que pueden ser muy molestas y nos puede fastidiar todo el viaje. Una recomendación importantísima que nunca os lo dejaremos de decir es utilizar siempre agua embotellada, sobre todo si salimos fuera de España, ¿vale? Vale, otra cosa, el betadine, ¿vale? Para el caso de que os hagáis cortes, bueno, pues el betadine ayuda a desinfectar y además podéis acompañarlo con tiritas, con espadadrapos, con vendas, bueno, pues para curar las heridas. Vale, luego también es importante las cremas solares, sobre todo de protección alta y aplicarlas es muy recomendable media hora antes de la exposición solar. También tener una accesa, por si acaso, pues si nos ha dado bastante el sol, pues nos puede aliviar bastante. Vale, otra cosa, repelente de insectos, ¿vale? Si vais a viajar, por ejemplo, a países tropicales, tendréis que tener un repelente de insectos, pues eso, especializados en climas tropicales, que son más fuertes. Si viajes también a España, pues también os viene bien un repelente de insectos normales. Luego, para el caso de que ya os ha picado, bueno, pues también llevaros algún producto que sea, pues eso, para una vez ya que tengamos las picaduras, para reducir el hinchazón y el picor. También un protector de labios, un cacao, también puede venir muy bien. Aunque esto no es de botiquín de viaje, sí que es muy recomendable llevar unas gafas de sol, que eso nos puede proteger mucho también la vista, ¿vale? Vale, pues luego también un termómetro, pues a veces para tomarnos la temperatura, ¿vale? Si acaso nos encontramos mal, para saber la temperatura que tenemos. Vale, pues yo creo que eso sería sobre todo lo esencial. Luego añadiríamos también cada persona a lo que he comentado, ya las particularidades de cada uno, se necesita más medicamentos, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, si tenéis cualquier duda, nos podéis escribir a info arroba lasveajeras.com y estaremos encantadas de contestaros. Pues nada, pasadlo muy bien en vuestro viaje y disfrutad mucho. Hasta siempre, hasta luego.